muy buenos días amigos de vito te veo bienvenidos una vez más aquí en nuestro espacio de entrevistas de salud en esta mañana me encuentro acompañada por el doctor julio tres palacios quien pertenece a la óptica los andes y vamos a conversar acerca del astigmatismo cómo está doctor muy buenos días muchísimas gracias a usted por querer compartir esta mañana junto a nosotros y bueno como lo acabamos de mencionar vamos a conversar sobre este tema bueno bastante interesante y que lastimosamente afecta a muchas personas del país es el astigmatismo entonces antes de iniciar con todo lo que son las rondas de preguntas si me gustaría que usted primero nos explique para toda nuestra audiencia en qué consiste el astigmatismo ok para tener un concepto general de las novedades visuales hay básicamente tres defectos refractivos y permentos y estigmatismo que son los más más comunes estos aparecen siempre en edades juveniles en esta ocasión bueno el astigmatismo es un defecto refractivo tengamos en cuenta que no es una enfermedad es una novedad visual que hace que veamos borroso tanto de lejos como de cerca es decir las imágenes se nos distorsionan se nos distorsionan un poco genera cansancio genera fatiga dolores de cabeza igual la mala visión porque podremos llegar a decir que este problema visual se llegaría a estar presentando en los jóvenes bueno hay dos hay básicamente dos maneras de que aparece una parte la genética que es de padres con altos pues lo los hijos salen también con algo de astigmatismo y una parte adquirida por algún grupo algún trauma directo en cornea que nos genera esa novedad ya el exceso de trabajo de computadores ya el exceso de trabajos en tablos de teléfonos han sacado actualmente una serie de novedades que tal vez antes no las teníamos casi todos casi todos tenemos cierto grado de astigmatismo porque porque nuestro ojo no es totalmente regular a nivel corneal no es totalmente regular es algo irregular ya dependiendo de esa cantidad de regularidad pues esa cantidad de astigmatismo es más alto o más pequeño y a medida que cuando el defecto refractivo es alto básicamente no genera mala visión siempre mala visión ya la gran mayoría de nosotros tenemos astigmatismos pequeños ok pero como le indicaba irina antes de esto cuando hay un sobrefuerzo computador teléfono lectura nuestro sistema usual tiene que trabajar un poco más para compensar ese astigmatismo que nosotros tenemos y se nos genera sintomatología pero ellos porque casi toda su vida actual diaria claro que sí bueno también la situación actual de nosotros debemos de tener bastante en cuenta de que hoy en día cada vez es más el uso de teléfonos de celulares y computadoras como usted lo acaba de mencionar entonces también se ha escuchado bastante que bueno a raíz de la pandemia bastantes problemas visuales empezaron también a producirse muchísimo más o casos que quizás antes no eran tan escuchados también comenzaron a darse a conocer entonces bueno partiendo de todo esto que usted nos acaba de comentar nosotros que deberíamos de hacer o cómo podríamos actuar para que quizás todo este tipo de problemas que nos está empezando a producir como usted nos mencionó el ojo rojo la fatiga visual nosotros ya no tengamos tan acentuados y bueno también de pronto dependiendo del contexto de la persona quizás hay unos que sí necesitan estar más pegados a lo que son las computadoras pero tienen astigmatismo entonces qué recomendaciones le podríamos dar a este tipo de personas bueno básicamente depende de la actividad que tengamos ya independiente de la edad es la actividad que tengamos a más requerimiento de los dispositivos digitales pues las molestias se van a incrementar entonces uno lo importante es hacerse primero el examen visual el examen visual para determinar la cantidad y el tipo de efecto refractivo que tiene ya en base a ese pues lo debemos corregir vía hipermetropía este mismo tenemos que corregirlo ¿cómo corregimos? pues con lentes ya cuando corregimos con lentes nuestro defecto refractivo pues ya el ojo no va a generar ese esfuerzo adicional para compensar ese defecto refractivo sino que ya va a trabajar como regularmente lo trabajaríamos si no tuviera ningún problema del usuario adicional bueno los filtros que nos protejan de estos dispositivos digitales para también minimizar el riesgo de ese cansancio podemos llegar a decir que de pronto una vez que la persona ya se realiza los chequeos visuales y empieza a utilizar lo que son los lentes ya este tipo de inconvenientes podría reducirlos porque también de pronto se han escuchado ciertos casos de personas que dicen que por más que utilizan determinados lentes igual sienten este tipo de molestias o sea igual la vista se les empieza a tornar bastante borrosa entonces ¿por qué de pronto se les vendrían a dar este tipo de situaciones? ¿será que de pronto ellos también sufren de otro tipo de patología adicional a la que ya están teniendo? sí, mira, a ver, el defecto refractivo es uno de ellos dos, ahora, cuando estamos frente a un computador ¿ya? tendemos a estar parpadeando, ¿ok? porque tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo o inclusive con los juegos Play, eso, bueno, en fin, todo eso los teléfonos van a estar, tenemos que estar pendientes entonces si yo estoy pendiente, no parpadeo y si no parpadeo, la lágrima se produce cuando yo hago esto, cuando yo parpadeo si tengo una estimulación, que es la luz si tengo el defecto refractivo, que lo corrijo o no lo corrijo pero si también no parpadeo, el ojo también sufre unas consecuencias entonces, todo el día, todo el día, iré trabajando en el computador si no tengo la protección, si no tengo la corrección y si no tengo lubricación, pues el ojo, a fin de día, va a tener todas esas molestias que indicabas y que te indiquen ojo rojo, ardor, sensación de pesadillas la idea con el lente y corregir el defecto refractivo es ir minimizando al máximo las molestias visuales, ¿ok? y la sensación de cansancio pero, si al visual, utilizamos unas lágrimas, son lubricantes oculares, para mantener el ojo bien tratado, pues esas molestias se van a minimizar mucho más claro y, bueno, ya al final de la tarde no vamos a estar tan cansados porque regularmente después de una larga jornada de trabajo de estudio casi siempre las molestias se nos presentan en horas de la tarde así es, bueno, eso es algo que nosotros siempre vamos a esperar que todo este tipo de inconvenientes que vamos a tener con el tiempo vayan mejorando pero siempre y cuando nosotros también vamos a poner a nuestra parte siguiendo todas las indicaciones que nos den o simplemente, bueno también tomar la iniciativa de realizarnos estos chequeos que muchas veces lastimosamente lo dejamos de lado y solo acudimos donde el especialista cuando ya estamos con una molestia demasiado grande muchísimas gracias, doctor por habernos acompañado durante esta mañana sí me gustaría que también les indique a las personas cómo les pueden llegar a contactar de pronto algún número telefónico o quizás alguna red social bueno, Optica Los Andes está en la gran mayoría de centros comerciales a nivel nacional nos podemos encontrar por ahí también en Instagram podemos buscar en la página de Instagram en Facebook también en la página web de OpticaLosAndes.com.es también se puede ingresar inclusive pueden conocer la variedad de productos que nosotros tenemos hay una información también de los defectos refractivos y de todas las correcciones ópticas que podamos tener entonces en este mundo de tanta información lo tenemos todo a la mano y Optica Los Andes como te digo aporta bastante a eso y toda la información la tenemos ahí entonces soluciones hay para todo perfecto doctor muchísimas gracias bueno, igualmente nosotros le vamos a estar dejando por aquí lo que son las redes sociales para que de esta manera ustedes si tienen algún tipo de problema visual o simplemente deseen tener algún chequeo bueno, ya saben a dónde contactar esto fue todo por el día de hoy y no olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como última hora guión bajo salud para estar al día en tus mañanas todo en este matinal y no olviden de seguirnos a las redes sociales y no olviden de seguirnos a las redes sociales